Los tiempos están cambiando y todo lo que haces solía valer Ya no nos importa tanto como ayer Cerraron a Cali, cantó las puertas del viejo café comercial Y no estoy exagerando cuando digo que en un millón de años Volveré a saber nada igual y si somos de otro tiempo, ¿qué más da? Yo me quedo con los besos, con los discos y con el amor de verdad Los tiempos están cambiando y hasta que dedos echaría a llorar Al ver lo que está pasando y lo que queda de esta ciudad De esta ciudad Los tiempos están cambiando 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 Los tiempos están cambiando